¡Hola, hola chicos y chicas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Ale, para todos los que no me conocen. Y si todavía tú no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete ahí abajito. Dándole clic a un botoncito rojo que dice suscribirse. Y también activa la campanita para que así te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. El día de hoy, chicas, a pedido de muchas de mis suscriptoras, les traigo este maquillaje que es un maquillaje del diario. Pero para este maquillaje no estoy usando ninguna brocha que yo he comprado. Y tampoco estoy usando ningún tipo de esponjitas ni nada. Para este maquillaje solo voy a usar mis manos y estas brochitas y esponjitas que vienen con los productos que uno compra. Por ejemplo, esta brochita a mí me vino con un bronzer de Milani. Y también esta otra brochita me vino con este Master Contour de Maybelline. Estoy haciendo este video, chicas, porque, seamos sinceras, no todas tenemos las brochas que se necesitan para todos los tutoriales que hacen en YouTube. Tampoco no todas tenemos los recursos para comprar todos estos productos y todas estas herramientas para maquillarnos. Si es que ustedes quieren ver cómo realicé todo este look súper fácil y rapidísimo, solo sigan viendo el video. Y ahora vamos a comenzar aplicándonos que este es el primer para que el maquillaje nos dure mucho más y nos vamos a echar por toda la cara. Me olvidaba decirles que este es el primer de Smashbox, que es a base de agua. El día de hoy para base voy a usar esta que es la infalible de L'Oreal y es en mi tono 106. Y esto lo voy a ir aplicando con las manos. Lo primero que yo hago es esparcir todo el maquillaje por la cara y una vez que ya está esparcido nada más voy apretando y así queda un acabado súper súper lindo. Y no se olviden siempre bajar un poco hasta el cuello para que así no se vea la cara de un color y el cuello de otro color y sea todo el maquillaje uniforme. Y me he dado cuenta que presionar después de aplicarnos la base hace que la base se funda mucho mejor a la piel. Esto es gracias al calor de las manos y entonces se ve un terminado más natural. Ahora vamos a pasar al corrector y voy a usar el Age Rewind de Maybelline y lo voy a aplicar debajo de los ojos, en los párpados también. Un poquito aquí en el arco de cogido, un poquito en la barbilla y ya. Y esto también lo voy a hacer con las manos, lo voy a ir difuminando con las manos. Pero esta vez solo sin arrastrar, nada más dando toquecitos. Y así esto se va difuminando muy fácil. Hacemos lo mismo que con la base, nada más después de difuminar vamos a ir apretando para que este también tenga un acabado más natural, pero también exista la cobertura que queremos. Una vez ya aplicado todo esto vamos a agarrar nuestro polvito este del Air Spawn y también con el mismo aplicador voy a quitar el exceso y me lo voy a ir aplicando así también, dando golpecitos o apretando para sellar la base y el corrector que hemos utilizado. Ahora como contour voy a usar este, el de Maybelline que es el Master Contour. Este venía con la brochita y por eso es que voy a usar esta brochita para hacer el contour. Nada más tomo un poquito, quito el exceso y vamos a ir contorneando. Esta no me gusta mucho para hacer el contouring, por eso es que voy a usar esta otra. Voy a tomar la misma cantidad, voy a quitar el exceso y nada más voy a hacer el contouring que lo voy a aplicar por debajo de los pómulos. Y también con este mismo vamos a contornear la nariz, nada más agarramos así y dibujamos las líneas paralelas al ladito de la nariz. Para el blush voy a usar también este, pero antes de usarlo lo voy a limpiar. Una vez limpio, nada más agarro el blush de la misma paletita, quito el exceso y para el contouring usé de esta manera, pero para el blush voy a usar de esta otra. Y para el iluminador sí voy a usar la brochita con la que vino esta paletita y lo voy a aplicar por encima del blush haciendo una C, por encima de la ceja y haciendo una C. Luego con nuestro dedo agarramos el mismo iluminador, pero no tomamos mucho y lo ponemos en la puntita de la nariz y en el tabique nasal. Y también vamos difuminando con otro dedo, no hayamos tomado nada de producto. Y también un poquitito en el arco de copia. Y así ya tenemos lista toda la cara, ahora vamos a pasar a las cejas y voy a usar este lápiz de MAC. Estoy agarrando un lápiz porque como es un maquillaje diario y es así como para ir a trabajar o para ir a la universidad o lo que sea, entonces no tiene que estar el maquillaje muy recargado. Ahora que ya terminamos las cejas voy a usar esta paletita que es de él, que ustedes notan que está súper súper gastadita porque es la que más uso diario. Agarrando la brochita para el iluminador voy a tomar este color de acá, el que está así súper súper gastadito. Y ese voy a usar como mi primer tono de transición. Para difuminar un poco los bordes, pueden difuminar con los dedos, pero asegúrense que los dedos estén súper sequitos para que así difumine mejor porque si están un poco mojados entonces se tocan y va a quedar así como un parche, entonces los deditos tienen que estar secos. Y nada más van pasando por encima del color de transición para que esto se pueda difuminar súper súper bien y listo, así es como queda. Y con la misma brochita, pero esta vez tomando un tono más oscuro que es este de aquí. Y nada más lo vamos a aplicar aquí en la parte externa del ojo para darle un poquito de profundidad. Y también con el dedito vamos difuminando y listo, así es como queda, súper difuminado. Ahora vamos a agarrar estas esponjitas y con este color de aquí que es así súper brillosito y que es clarito, vamos a tomar con eso y nos vamos a aplicar en toda la parte de adentro del párpado que no hemos pintado. Y si ustedes quieren que esto pigmente un poco más, entonces agarran con el dedo y lo van aplicando. Entonces esta sombra pigmenta muchísimo más. Tomando un colorcito medio dorado más brillosito, vamos a agarrar y lo vamos a poner en el lagrimal del ojo. Y también vamos a ir difuminando con los deditos. Ahora sí pasamos al delineado y ahora voy a usar este delineador que es de M Cosmetics, que me ha llegado en una bolsita de Ipsy. Como es un maquillaje para el día y para diario, solo voy a usar máscara, que es la Telescopic de L'Oreal. Yo solo me puse dos capas de máscara de pestaña, ya que no me gusta que las pestañas se vean así como que fueran unas arañas y así. Entonces es mi gusto, pero si a ustedes les gusta, pónganse las capas que ustedes quieran. Y el paso final es aplicarnos el labial. Ahora estoy usando este de Wet n Wild en el tono Rebel Rose, que es un tono nude. Y este es el look terminado. Para que ustedes se den cuenta que no necesitan un montón de brochas y así para poder hacerse este maquillaje diario. Si les ha gustado este maquillaje y quieren que tal vez haga un maquillaje de noche, también sin utilizar tantas brochas y tanta cosa, entonces háganmelo saber en los comentarios. Si es que les ha gustado el video, por favor regálenme un like. Síganme en Facebook que estoy como Alita P y en Instagram estoy como Alita.P35. Sin nada más que decirles chicos y chicas, me despido con muchos besitos y con muchas bendiciones para todos ustedes. Y nos vemos en el siguiente video. Bye! ¡Suscríbete al canal!